La Divina Voluntad En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Según el poder de su gloria, podréis resistir y perseverar en todo con alegría. Palabra de Dios. Señor, hoy queremos encomendarnos esta tarde para que a través de este caminar en la Divina Voluntad, nos ayudes a crecer en ese conocimiento de tu Divina Voluntad. Te pedimos que nos concedas la sabiduría y la inteligencia en la mente, pero sobre todo en nuestro espíritu. Fortalece nuestra voluntad para que así podamos caminar según tú te mereces y sobre todo para que nosotros podamos agradarte en todo, dando fruto de toda clase en obras buenas, pero sobre todo para poder crecer en conocerte cada día más. Así, caminaremos fortalecidos con toda fortaleza que procede de tu voluntad y de tu querer, según el poder de su gloria. Entonces, así nosotros podremos resistir y perseverar con todo aquello que se nos presenta en la vida, siempre con alegría. Porque la alegría es un signo, es un fruto de Dios, es un signo, es un fruto de vivir en la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios y vivir en tu este eterno querer. Y dice así, Continuando en mi habitual estado, el bendito Jesús, al venir casi siempre, me llama en su querer a reparar o a sustituir los actos de las criaturas en modo divino. Ahora, al venir, me ha dicho, Hija mía, ¡qué peste exhala de la tierra! No encuentro ningún punto para mí y me veo obligado por la peste a huir de la tierra. Pero tú puedes hacerme un poco de aire perfumado. ¿Sabes cómo? Con hacer lo que haces en mi voluntad. Así conforme hagas tus actos, me formarás un aire divino y yo vendré a respirarlo y encontraré un punto de la tierra para mí. Y como mi voluntad circula en todas partes, así el aire que me formarás, lo sentiré por todas partes y me disipará el aire pestilente que la tierra me manda. Poco después, ha regresado y he agregado, Hija mía, ¡cuántas tinieblas! Son tantas que la tierra parece cubierta por un manto negro. Tanto que las criaturas se no ven más. Han quedado ciegas o no tienen la luz para ver. Y yo no sólo quiero el aire divino para mí, sino también la luz. Por eso, tus actos sean continuos en mi querer. Porque no sólo harás el aire a tu Jesús, sino también la luz. Será mi reflector, mi reflejo, el reflejo de mi amor y de mi misma luz. Es más, te digo que en cuanto hagas tus actos en mi querer, erigirás tabernáculos. Y no sólo eso, sino que conforme vayas formando los pensamientos, los deseos, las palabras, las reparaciones, los actos de amor, tantas hostias se desprenderán de ti, consagradas por mi voluntad. Oh, qué libre desahogo tendrá mi amor. Tendré campo libre en todo, no más obstáculos. Cuántos tabernáculos quiera los tendré. Las hostias serán innumerables. A cada instante nos comulgaremos juntos. Y también yo gritaré, libertad, libertad, vengan todos a mi voluntad y gozaréis la verdadera libertad. Fuera de mi voluntad, cuántos obstáculos no encuentra el alma, pero en mi voluntad es libre. Yo la dejo libre de amarme como quiera. Es más, le digo, deja tus harapos humanos, toma lo divino. Yo no soy ávaro ni celoso de mis bienes. Quiero que tomes todo. Ámame inmensamente. Toma todo mi amor. Haz tuyo mi poder. Mi belleza haz la tuya. Por cuanto más tomes, tanto más estarás feliz, tu Jesús. La tierra me forma pocos tabernáculos. Las hostias están casi innumeradas. Y además los sacrilegios, las irreverencias que me hacen. Oh, cómo es ofendido y obstaculizado mi amor. En cambio, mi voluntad nada estorba. No hay nada ni la sombra de la ofensa. Y la criatura me da amor, reparaciones divinas, y es correspondencia completa. Y junto conmigo se sustituye a todos los males de la familia humana. Sé atenta y no te apartes del punto donde te llamo y quiero. Vamos a compartir algunos frutos de este libro 12, capítulo 88. En la divina voluntad no hay obstáculos para el amor de Dios. Es decir, cuando el hombre y la mujer o el alma vive en la divina voluntad, no puede haber obstáculos para amar a Dios. Y si hay obstáculos, vamos a ver cómo Jesús se las arregla para quitarnos esos obstáculos. Primer punto, muy interesante. Jesús llama, dice Luisa, muy hermoso. Jesús llama a Luisa a algo muy especial. A reparar, a sustituir, me agrada más reparar que los actos de las criaturas en un modo divino. ¿Cuáles actos? Aquellos defectos, aquellos pecados, aquellos errores, aquella indiferencia. De veras, hermanos, a veces pensamos que Dios está siempre para dar. Y es bueno y es cierto. Dios siempre está dispuesto a dar dinero, trabajo, salud, hijos, esposo, carro, éxito, la vida eterna, el bien, casa, prosperidad, muchas cosas. Pero de veras, hermanos, cuando hay amor, tiene que darse entre dos. El amante y el amado. Entonces, lo ideal es que si uno ama a Dios, claro que le pidas, pero también tienes a veces que voltear a verlo y buscarlo y decirle, ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le inquieta? ¿Es feliz con mi vida? ¿Está contento con mi familia, con mis hijos? ¿Está contento con mi parroquia, con mi comunidad? ¿Está contento con mi ciudad? ¿Está contento con mi estado, con mi país? ¿Está contento con el mundo? ¿Está contento con los jóvenes, con los niños? ¿Está contento con mi conversión, con mi caminar, con mi vida espiritual? ¿Está contento como yo me desenvuelvo en mi trabajo? ¿Está contento como yo me desenvuelvo con mi joven, con aquellos jóvenes en la escuela, con mis calificaciones? ¿Está contento con mi trabajo? ¿Está contento como estoy llevando mis enfermedades, mi soledad? ¿Está contento como estoy llevando aquel duelo? Muchachos, el amor implica dos. Y cuando a veces pensamos que solamente Dios no más sirve para dar, es cierto. Pero también hay que pensar en Dios, muchachos. Hay que pensar en Dios. Por eso nuestra madre, claro que sabía lo que estaba pasando su hijo, pero ella se acercaba a consolar. ¿Lo que necesitas? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo ayudar? Y hermoso Jesús, Jesús siempre, siempre busca cómo consolar al Padre. Jesús siempre busca cómo agradar al Padre, porque sabe que el Padre le ha dado todo. Le ha dado la humanidad, le ha dado la vida, le ha dado todo lo que es. Todo depende, todo depende del Padre. Por eso Jesús, ¿qué quiere hacer? La voluntad del Padre. Y es interesante porque Jesús le dice, mira al hombre, mira lo que sale del mundo, pura peste. Sale un olor muy curioso, muy feo, que me hace alejarme, que me hace apartarme. De veras, el hombre vive en tinieblas, las criaturas viven ciegos, no tienen luz para ver. Por lo tanto, sus actos se convierten en peste, se convierten en un aroma que me es desagradable. Pero tú puedes ser aire perfumado. ¿Cómo? Reparar, sustituir los actos de las criaturas. Y Jesús le dice, ¿sabes cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes ser aire perfumado? ¿Sabes cómo puedes atraer mi nariz, mi gusto, mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi divinidad? ¿Sabes cómo puedes hacerme bajar y estar contigo? Cuando tú haces en todo mi voluntad. En todo, en todo. No nomás cuando quieras, no nomás cuando tengas grande, no nomás cuando tengas niño, no nomás cuando seas feliz, no nomás cuando estés sano, no nomás cuando estés enfermo. Bueno, en todo, cuando haces mi voluntad, te conviertes en ese aire perfumado, en ese aire divino. Y entonces, yo bajaré, yo vendré, ¿para qué? Para respirarlo. Vendré, vendré, vendré para estar en tus pensamientos, en tus deseos, en tus palabras, en tus actos de amor, y estar contigo en la reparación. Miren lo bello, muchachos. Miren lo hermoso de vivir y de hacer la voluntad de Dios. A pesar de mis pecados, a pesar de mis fallas, a pesar de mis debilidades, cuando uno vive, Dios viene inmediatamente, vea, forma parte de tus pensamientos, en tus deseos, en tus palabras, en tus actos de amor, en tus reparaciones, en tus enfermedades, en tus crisis, en tus conflictos. Cuando te conviertes en aire perfumado. Muchachos, ahorita estamos en un tiempo, hermanos, estamos en un tiempo de pandemia. ¿Por qué no le pedimos a Jesús que Él sea esa inyección que todo pueda cambiarlo? Alguien pudiera decir, Padre, yo siempre se lo pido en mi oración. Pero, ¿por qué tú no te ofreces como víctima, o como reparar, o como sustituir toda la maldad de la humanidad? Yo siempre le he preguntado a Jesús, ¿cómo te sientes al ver cuando matan a la gente? Cuando tenemos aquí asesinatos en México, las guerras, el hambre, el aborto, los ancianitos, vea cómo están, de toda la gente que está sufriendo, la gente que no tiene hospital, que no tiene para alimento, que no tiene para comida. Cuando se le queman las casas, cuando se roban los niños, cuando matan a los migrantes, cuando sacan los órganos. ¿Cómo se sentirá Jesús cuando mi familia no lleva vida de Dios? Cuando yo como sacerdote me voy más por el dinero, cuando me voy por intereses, cuando yo no oro, cuando yo quiero comunidad, comodidad, cuando yo quiero estar cerca del obispo, cuando yo quiero ser cardenal, cuando yo quiero ser papa, cuando yo quiero estar en el Vaticano. Cuando yo quiero la mejor parroquia y no quiero las periferias o no quiero la gente pobre. De veras, ¿cómo se sentirá Jesús al ver ahorita a todo el mundo? Tantas religiones, tanto que se habla de Dios, pero con una vida totalmente diferente. Ahora se habla de otros estilos de vida diferentes, otros modelos de familia, de vida, de hogar, de matrimonio, de tantas cosas. Tercero, Jesús nos invita o la invita a Luisa a convertirse en tabernáculo, en sagrarios. ¿Por qué? Vayamos a las iglesias, vayámonos al Antiguo Testamento, que era el Arca de la Alianza, que había dentro del Arca de la Alianza. Las tablas de la Alianza, parte del maná, algunas cosas de David, eso era sagrado, algunas partes de pergamino. ¿Por qué le decimos a la Virgen María el Arca de la Alianza? ¿Quién estaba dentro de ella? ¿Quién estuvo? Jesús, el Dios Eterno. Y cuando vamos a las capillas, cuando vamos a las parroquias, cuando vamos a los catedrales, cuando vamos a los santuarios, ahí está el tabernáculo donde está Jesús, Dios Eterno y Verdadero. Y a Jesús le gustan los sagrarios de mármol, de oro, de piedra, de maderita, de lo que sea. Pero a Jesús le encantan más las almas, los corazones, las personas, le gusta más tú y yo. Por eso Jesús quiere que todos nos convirtamos en tabernáculos, en sagrarios, para que tú puedas ser la hostia. Y entonces, Jesús puede ser, tú puedas ser el tabernáculo y Jesús puede ser la hostia. O tú puedas ser la hostia y Jesús puede ser el tabernáculo. Y entonces se dé esa comunión eterna, bella, donde no hay límites, donde no hay obstáculos, donde todo se da. Por eso, miren lo hermoso, fuera de mi voluntad, ¿cuántos obstáculos se encuentra en la alma? Problemas, dificultades, vacíos, guerras, conflictos, todo lo tumba. Cuando el hombre vive fuera de mi voluntad, es como esa hojita que la mueve el aire, cualquier aire. Hasta cualquier perrito, hasta cualquier pajarito, cualquier asquelito, cualquier animalito mueve esa hoja. Fuera de mi voluntad, ¿cuántos obstáculos encuentra el hombre? Tu hijo, tu hija, esto, lo otro, el problema, la dificultad, la mente, los pensamientos, los miedos, los conflictos, las fallas, el dinero, la tentación, el placer, la sexualidad, buscar otras cosas, la brujería, esto, la hechicería. Pero dice Jesús, pero en mi voluntad es libre. Es más, yo le digo, deja todos tus harapos, harapos humanos, deja todo lo podredumbre, déjame te visto como aquel hijo pródigo, que estaba ya cuidando marranos, que quería comer las bellotas, que se llenaba de estiércol, que olía re feo. Jesús, vea, el Padre bueno lo recibe en sus manos, le pone una túnica nueva, le pone un anillo, le pone sandalias, lo cambia, le llama a los sirvientes, matan el becerro más gordo y empieza la fiesta. Miren lo bello cuando somos pecadores, todos somos pecadores, todos. Y lo digo yo como sacerdote, lo digo como sacerdote, somos pecadores, esa es nuestra naturaleza, pero cuando vivimos en la voluntad de Dios, nos hacemos libres. Y entonces Jesús viene y quita nuestros harapos, nuestros harapos, nuestra vestidumbre, todo aquel podrido, todo aquello feo, todo aquel traje de pecado, de maldad, del demonio, de tantas cosas. Y entonces todo lo convierte en divino, en amor. Le dice, yo te daré todo lo divino, yo no soy ábaro, ni celoso en todos mis bienes. Miren lo bello, muchachos. Miren lo hermoso, hermanos. Dios te da la divinidad, Dios te da el Padre, Dios te da el Espíritu Santo, Dios te da nuestra Madre, te da la eternidad, te da el perdón, te da la misericordia. Como aquella parábola de aquel hijo que se va al mundo y regresa, porque en la casa de su padre hay muchas habitaciones, hay mucha comida, hay muchos sirvientes y todo lo tiene con su padre. Le cambian la túnica, le ponen anillo, le ponen sandalias, le ponen el cinturón, lo agarra entre sus brazos, lo besa y le da todo. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida y es justo y necesario que hagamos vida y la hagamos en abundancia. Miren lo bello, muchachos. Cuando uno vive en la voluntad de Dios, no hay límites. Es como aquella ave que vuela hasta el cielo. Es como aquella ave, como nuestra Madre, que ella es el modelo, que entró directamente al cielo. Por eso ella es nuestro modelo, ella es nuestra puerta, ella es nuestro ejemplo, ella es la llave que nos habla, ella es el modelo, ella es la que nos puede enseñar junto con su hijo Jesús. Quiero que tomes todo, ámame inmensamente. Todo mi amor y mi poder, mi belleza, toda mi grandeza, haz la tuya. Pero miren aquí lo hermoso, toma todo, mi poder, mi amor, mi belleza, haz la tuya. Pero aquí es hermoso, ámame inmensamente. Por cuanto más tomes, tanto más está feliz tu Jesús. De veras hermanos, estamos en pandemia, en algunos lugares estamos en elección de presidentes, en algunos lugares la iglesia está siendo atacada, en algunos lugares hay bombardeos, en algunos lugares hay tanta pobreza, tantos migrantes, tantos desplazados. Nuestro país con violencia, ejecuciones, muertes, conflictos, lo ve uno, vea, cuantos enfermos. No nomás del coronavirus, de cáncer, de gente que se cae, de soledad, de depresión, de tristeza, de miedo, de conflictos, de tantas cosas, de soledad. Y lo digo también, vea, por sacerdotes y de gente que está llena de la iglesia. ¿Cuántos sacerdotes han muerto? ¿Cuántas religiosas? Hermanos, queremos echarle todo a Dios. Y no estamos llamados, a mí me encanta aquella cita tan bella, que dice Jesús, el que quiera seguirme, que tome su cruz, renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Jesús nunca dijo, el que quiera seguirme, vengase, va a haber puro éxito, nunca va a tener salud, va a tener fama, va a ser de Hollywood, lo voy a llevar a la corona en mano, y va a haber muerte, y va a haber enfermedad, y todos directamente. No muchachos, no, no hermanos, de veras, ahorita estamos en un momento, es un tiempo difícil, pero también es un tiempo de gracia, de amor, y de fe, y de fe. Muchachos, necesitamos, Dios está dispuesto, pero necesita tabernáculos, necesita almas que quieran reparar con él, que quieran sustituir. Recuerdo en un pasaje de Luisa, cuando ella tiene un momento de éxtasis, de que Jesús le concede, las almas del purgatorio le dicen, nosotros le rogábamos a Dios que no dejaras ese momento de víctima. Los santos venían, los arcángeles venían, y le decían, nosotros rogábamos que no dejaras ese lugar de víctima, porque hay tantos bienes para la tierra, para la humanidad, y para las almas. Tú puedes ayudar a Jesús, desde lo que tienes, desde lo poquito, y de lo que sabes. Le pido a Dios que te cuide, que te bendiga, hago mis oraciones por ustedes, oren ustedes por la paz del mundo, por la conversión de la humanidad, por todos los enfermitos, por esta pandemia, por el Papa Francisco, el Papa Benedicto, de mérito, por todos los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas, y por todo el pueblo de Dios. Pidan mucho por los migrantes, y yo sigo pidiendo por ustedes. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga, y que Dios me los siga acompañando, que el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus trabajos, sobre sus necesidades, y los acompaña para siempre. Amén. Y nos vemos en la próxima semillita de la Divina Voluntad. Fía, fía, fía. Bendiciones. Para conocer la espiritualidad y Divina Voluntad, Que Nuestro Señor Jesucristo dictara a la Venerable Sierva de Dios, Luisa Picarreta, su bibliografía se encuentra en cinco obras de infinito contenido divino. El Libro de Cielo Las 24 horas de la Pasión de Jesús La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad La Novena de Navidad Y Cartas de Luisa Picarreta El Libro de Cielo en el Reino de la Venerable Sierva 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 de la